Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a analizar el Fondo Mutuo Ban Chile Portafolio Activo Moderado Serie L. Uno de los fondos que irónicamente es de los más caros y al mismo tiempo es el que tiene mayor número participante en este estilo de inversión. Os pido mucha atención... ¿Qué son las carteras moderadas? ¿Por qué mayoritariamente a los inversionistas les recomiendan del banco este tipo de instrumento? ¿Es una inversión para todos? ¿Quién debería invertir en este fondo? ¿El Fondo Mutuo Ban Chile es la mejor opción? ¿Cuál es mi veredicto? Eso sí me interesa, ¿eh? Muchas preguntas y todo esto en este video. Antes de comenzar este video, te hago la siguiente pregunta. ¿Quieres alcanzar tus metas financieras y cumplir tus sueños? Déjanos ayudarte. En Patrimor somos especialistas en finanzas e inversiones. Te ofrecemos un servicio de asesoría personalizada para organizar tus finanzas, recomendarte las mejores inversiones y brindarte oportunidades que no las vas a encontrar en ningún lado. ¿Por qué mereces cumplir tus sueños? Patrimor, asesores financieros de verdad. El Ban Chile Portafolio Activo Moderado es un fondo mutuo muy usado en Chile que nos permite exponernos a inversiones en acciones locales e internacionales y a bonos o renta fija, tanto local como internacional. Pero primero, ¿qué es exactamente un fondo de inversión moderado? ¡Otra excelente pregunta! Muchos hablan de ello, pero de repente quizás no pueden saber. Un fondo mutuo categoría moderada es un tipo de cartera de inversión que tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad estable y una volatilidad baja en mediano plazo. En otras palabras, si yo voy a invertir a 5 o 10 años, la dispersión de retornos que yo puedo obtener de este tipo de activos es bastante baja. O sea, voy a estar muy parecido a la media. La asignación de un fondo mutuo de categoría moderada generalmente se combina por inversiones tanto en acciones como en Estados Unidos, Europa, emergentes y al mismo tiempo se equilibra o se diversifica la correlación con bonos y deudas y de esa forma nos da la estabilidad tanto en volatilidad como ingresos disminuyendo, por supuesto, la volatilidad que yo podría tener y las sorpresas tanto negativas como positivas que yo podría tener. De esta forma, logramos una volatilidad bastante baja que puede oscilar entre el 7 y el 10 por ciento y un retorno esperado que podría estar entre el 6 y el 9 por ciento dependiendo, por supuesto, el horizonte de inversión. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. El fondo mutuo Banchile Portafolio Activo Moderado tiene una categoría Morningstar Mixto Conservado. En otras palabras, invierte principalmente en bonos y una menor porción en activos financieros. Particularmente estamos hablando que en la línea de acciones tiene alrededor de un 18 por ciento y el restante es bono. Este tipo de fondos se considera más conservador que los fondos que invierten principalmente en acciones y es adecuado para inversionistas que buscan un equilibrio entre rentabilidad y estabilidad y sus inversiones y horizonte de inversión, por supuesto, es entre 3 a 5 años y su tolerancia al riesgo tiene que ser al menos moderada hacia arriba. El lado negativo es que este fondo, al igual que otros fondos que ya hemos revisado, los costos de administración son bastante caros en relación a otras alternativas que podrían ser más rentables. El fondo de la fecha tiene un costo, un TAC en otras palabras, el total de costos anuales de un 2,2 sobre el patrimonio administrado. Es muy superior, por ejemplo, a o el AOM, que es un ETF de fondos moderados, o en la misma cuenta 2, fondo D, que puede ser alrededor de entre un 0,2 a un 0,5 por ciento. A mí me gusta mucho más una combinación de ETF locales como el singular Chile corporativo, corta duración, acciones globales, y de esa forma ahorro tanto en impuestos como costos. Inteligente, ¿no? El fondo mutuo en Chile Portafolio Activo Moderado tiene una composición, como dijimos, que mayoritariamente está concentrado en bonos, más de casi un 80 por ciento, y al mismo tiempo está invertido en una parte menor en acciones. La rentabilidad de este año lleva alrededor de un menos 1 por ciento, y la acumulada ha sido bastante baja, y eso se debe mayoritariamente por la gran cantidad de costos que nosotros estamos pagando. En resumen, si estás interesado en invertir en fondos moderados, debes ser consciente en qué horizonte de inversión estás, en qué tipo de activo es acorde a tu meta. En segundo lugar, ver los costos. Si vamos a invertir en esta estructura de fondos, en mi opinión, en el caso del costo de este fondo, es muy caro para finalmente la rentabilidad que yo voy a poseer. Si finalmente me están cobrando un 2 por ciento sobre un activo que mayoritariamente es renta fija, que normalmente en las tasas estamos hablando del 7, 6 por ciento, finalmente, y en palabras bastante simples, me están dejando un 5 por ciento de esperanza redondo en largo plazo. Y si a eso después les saco la inflación, después les saco que los fondos mutuos no tienen beneficio tributario, estamos tirando finalmente la plata a la basura, y claramente quizás ni siquiera con la opción invertir o ahorrar. La decepción, la traición, amigo. Es súper importante que veas este tipo de videos. Es muy importante que si tengas la opción de siempre hablar con algún experto, te invito a que realices patrimonio.com, de que generes una cuenta gratis, y obviamente si tienes más dudas, puedes tener una reunión de diagnóstico gratuita. Nos vemos en otro video. Si te gustó, por favor, compártelo, dale like, deja tus comentarios, y he leído todos los comentarios que han hecho, y estamos preparando un montón de material para seguir dando educación de verdad. Nos vemos. Chao, chao.